En los últimos años los vecinos del sector del SAUS, especialmente del kilómetro 4, han mantenido informados a las autoridades sobre la existencia de un estacionamiento ilegal de camiones en calle interior. Esto producto de cuando se expropiaron terrenos para el bypass. Las autoridades se comprometieron a habilitar estacionamientos para los camiones cerca del puerto terrestre, pero estos insisten en ingresar a esta calle. Así lo dio a conocer René Rojas, quien es vocero de los vecinos. Siempre el camino es acá estacionado, en la mayoría de las veces el camino es estacionado acá. Es relativo, hay camiones de 2, 3, 4, 5, pero es relativo, pero hay camiones acá siempre, permanente. Las autoridades se pongan en contacto acá con el camino para que veamos alguna solución pronto. El camino usted ve cómo está, no se puede traficar, es puesto siena de agua, es complicadísimo. Que se acerque la autoridad y vean cómo está la cosa acá. Sensación de inseguridad de los peatones, residentes y estudiantes, donde muchas veces se han encontrado con camiones con cargas peligrosas en un lugar que está señalado, pero no se hace caso. Así lo informó Marcelo Merino, presidente del movimiento Nueva Ciudad. Cuando se construyó el bypass, ya hubo un acuerdo con la autoridad, entre autoridad y vecino, para establecer estos estacionamientos de carácter legal, que son los que existen actualmente en el primer puerto terrestre, y algunos que están acá, cercanos al sector. En ese sentido, nosotros valoramos esa medida, pero son los choferes, los choferes de los transportes quienes insistentemente se estacionan acá a las 24 horas del día, causando graves daños a la población, como decía recién el dirigente del sector Exauce, principalmente la proliferación de basura, de malos olores, y la presencia de camiones con cargas explosivas y muy riesgosas, sabiendo que estamos a 30 metros del colegio. Y que dejen de usar este sitio como estacionamiento, porque acá estamos alterando, no solamente la capacidad de vida acá, la calidad de vida de los vecinos, sino que básicamente estamos alterando el diario Vivir. ¿No pueden cerrar esta calle? Mira, hay dos señaléticas, las dos prohíben que no pueden ingresar los camiones, pero lo están haciendo las 24 horas. Los vecinos de este sector del Exauce exigen una mayor fiscalización, instruir y reiterar a las empresas de transporte que respeten la ley de tránsito y que se estacionen en lugares habilitados que existen, y finalmente incluirlos en una mesa de trabajo para buscar las soluciones en el mediano plazo.